En los ojos, los tanques se van a ir moviendo, el de la izquierda hacia el portal y el otro hacia la cadena. Creo que van a aguantar 5 o 6 marcas. Más o menos calculen cuando el tanque diga ya muévanse, o sea, no se van a mover hasta que él tenga la sexta y van a correr hacia la cadena o hacia el portal. Desde la cuarta marca, los tanques pueden decir vayanse moviendo, dejen de depreciar y hagan ese movimiento porque muchas veces no lo hacen a tiempo y es donde se juntan y explotamos todo. Entonces, es más importante que dejen de tunelear y más o menos cuando se aguanta 5 marcas a la tercera o cuarta dejo de depreciar, no sé si estoy parado lejos del portal, me empiezo a acercar al portal entonces cuando el tanque diga nos movemos, ya estoy parado en el portal exactamente para hacer movimiento. Porque si hay gente que en la sexta marca todavía está por aquí y no tienen dash o algo y todavía quieren caminar y hacer esto, es donde se va a descoderar todo y explotamos. Exacto, por algo, cuando tire el roar se mueve desde una. Voy a estar atento a las marcas, ok, los tanques dediquense a lo suyo, yo voy a caliar ese tema. Pero por algo, cuando estemos los casters acercándonos a esta zona, nos vamos corriendo de a poquito, acá, acá, con los que vos sabés obviamente el resto, porque yo voy a tirar el roar a los mele, y se tiran al portal y se quedan hasta aquí abajo al otro lado, ok. Y otra cosa, perdón, perdón, no lo maté. Cuando llegamos, siempre que pasamos del portal, siempre hay un daño masivo, o sea, muy cabrón, o sea, cuando pasamos al otro lado, hay que tirar defensivo en ese momento a los que tengan escudos, si tienen protecciones, hay que tirarlas ahí para ayudar a los healers, porque siempre que pasamos ahí exactamente hay muchísimos daños, ¿vale? Ya, vamos a ver, a todos. No te preocupes, chicos, a la derecha tienen el grito del guarro, que son 3 minutos, ¿cuántos? ¿3 minutos esto? Ok, para aguantar cuando tengan 5 marcas y se estén moviendo, vamos a aguantar con el grito del guarro. Pacheter, tú, Darnes, lo vas a ocupar cuando nos movamos nuestro grupo a la derecha, lo vas a ocupar cuando estemos aguantando la última marca, ¿ok? Cosa que no nos meta todo el año explotar. O sea, cuando estemos en el portal acá, destaqueado. Mira, como tenemos dos guarros a la derecha, porque te quito a la derecha, porque acá igual hay harto de francia y o a la izquierda, ¿lo que va a hacer el crime? La verdad es que no, pero va a cerrar la puerta. Ya, el tema es que... Puta, la huevo, por favor, por favor, por favor. Puta, me ha de concentrar el agua que está explicando, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, el bust va a ocupar el grito cuando se estén moviendo por la cadena y después el 1 lo va a tirar para aguantar las marcas, si es que no temoramos mucho en bajarlo, ¿ok? Sí, lo podemos hacer. Último raid check, ¿cómo deseamos? Perdón, los grupos 1 y 3 van a dónde? Izquierda. Izquierda. Y al par siempre izquierda. Vale, vale. ¡Vamos chicos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Tú guardas las marcas, me las dejan en verdad! Tranquilo, esta hueá voy a salir a la primera, solamente orden ¡Vamos! ¿Qué? Ok Las marcas salgan, y que el reloj tenga que ser No aguanto, no chicos, bien Pulpajaro, pulpajaro de él de nuevo Vamos, nos muevemos a la izquierda, vamos A la derecha A la derecha, verdad, arroz mío ¡Vamos! Traten de bajarse el pájaro rápido ¡Oooh! Vengan a posicionarse bien de nuevo Tenemos que estar acá en medio en la pelea Para que no se pongan encima de las marcas cuando vayan a colocarse, ¿ok? Bien, eso quedó, vense, vense ¡Váyase, Gwen! ¡Wen, váyase! ¡Váyase! Chicos, atento, atento ¡Dejen de pegarle al boss! ¡Dejen de pegarle! ¡Fasean 70! ¡Péguenla LAT! ¡Péguenla LAT! ¡Péguenla LAT! ¡No muevemos! A la izquierda O sea, a la derecha ¡Perdón! No dan mucho bien ¡Vamos! No le peguen al boss Lo van a fasear Estoy diciendo que no le peguen al boss Ok ¡Gracias! Ahora este Juegos Ya ¡Morre de la luz! S! Guarden tu izquierda y derecha ¡Me apretar asterisco! Ya, chicos ¡Morre de la luz! el atas del centro de tomar los tanques a la izquierda necesito que quieres tu rueda de víctima por favor ya chicos, atento, viene la quinta marca viene la quinta, viene la quinta, ya nos vamos, Vicky, tira el rod ya chicos, por estar y nos quedamos, te quedo, el resto por las cadenas aguanten, aguanten, que le vence, que le vence, que le vence, vamos se salió la marca, no, acá, el gilermi, ¿dónde estaba? ya chicos, wave no, wave, ningún problema, no le ha dado problema, te ocupa reencarnación, guasa y no rodillas, por favor, chifino, chifino no haga el tema del portal, porfa, no te traerá un porte, anda la cadena, me mató el atas cuando bajó, o sea, me dio un golpe físico atento entonces con eso, no tienes que estar a melee ah, buenas, que eran vivos, guau lo que pasa es que estaba en la marca morada, porque tenía el debuff vale, 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 se atenta ahí con el agro, guau estaba bien atento, fue así el terror mío, guau, le he pegado un poco más si, no pide negrito chicos, por lo menos los de la izquierda estuvimos súper bien, guau el tag se muere porque no tiene versa, si no me equivoco, no aguanta nada eh, una cosita, no sé qué pasó, pero, no sé si me agarraste bien el agro de paja de ser, igual si yo a las, y que no se vuelve curando un grupo de aire y, la mejor, el pajarro no lo tenía, ¿lo ve? no sé, claro, tardaste como unos 10 segundos en tomarlo, si estaba cuando se ve el pajarraco, me veo un guantazo y me decíntalo el juego ah, yo sé lo ve, no, yo sé lo ve, yo pensé que lo ve, pensé que lo ve, lo iba a agarrar en tu imaginación, nos estaba escuchando Bison medio lag está medio lag, ¿a qué te refieres con volver a la izquierda, Bicham? buen aplauso, Alan, ¿cómo estás? a ti, mira, el tema es el siguiente, cuando estás a la izquierda tú, te vienes por el portal a la derecha y ellos se van a la izquierda, nosotros esperamos que se nos terminen las marcas y nos acercamos ojo, los healers de rango, si están a full rango pueden healer al tanque, no van a explotar los caster igual pueden pegar, pero no se acercan por el tema de que hay algunos que son bien y se van a melee los melee no pueden acercarse, el máximo rango que tienen los healers, los druidas, los magos creo que sirve el del chamán creo que no, creo que un poquito menos ya chicos, vamos, tiro no fue un maltrade entre todos, por lo menos van entendiendo vamos ya, atentos que viene su quedo, vienen las marcas primero y después viene su quedo vamos vamos para donde va el bast uff pico abajo eso ya, ojo, ojo con el pájaro, tomenlo, bien un pájaro no mas chicos ven pegándolo al pájaro mientras nos va a la izquierda vamos 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 full pájaro, full pájaro, full pájaro no y no que Принцип Ninguna vamos el pájaro ya chicos vamos a la izquierda de nuevo un temblado el agro, el pajaro rojo full boss no? yo les digo cuando aparece peso, matemos obviamente el add primero vamos a dejar el 2, excelente atentos, dejen pegarle el boss, dejen pegarle el boss ahora oh, fascio de nuevo, cuanto fascio en 67? tomame, papá ya, vamos, tengan el addal, otro lado siempre tiren su usuario hacia adelante, segundo que yo bajó, ¿qué vas ahi? en Wazna claro las piscinas, eso, las piscinas, déjenlas atrás acá, acá atrás, ¿dónde estoy yo? mira, ese círculo blanco tiene que dejarlo si, lo dejó bien en medio acá chicos, nos vamos acá, ¿dónde estoy yo? acá, ¿dónde estoy yo? defensivo defensivo defensivo, defensivo recuerden que a máximo rango pueden pegar listo, listo, vamos vamos, vamos, matamos a los hores no, vamos, vamos vamos, vamos aguantame no no esto, ¿qué pasó ahi? tienen que matar al add inmediatamente porque me va penting no stacks me dejaron el add con el mini boss el tema es que no tenemos que bajar con el add con el agua esto no debe de quedar ninguna cuando cuando se hace cuando baja cuando baja el segundo actuar le vamos a dar pulpos el debe se alcanza bueno ahora me descuadre de nuevo porque pasaban 65 pero pasaban 67 loco de mierda y después pasean 37 de nuevo aparecen vale pasa bien y ya te metió 277 ks solamente sea por lo que estoy viendo si ocupamos sedes defensivos y podemos matar el ojo que tenemos le estamos quitando casi 40 así 60 70 por ciento los ojos antes que nos vamos con 5 marcas y aún son aún se aguantan no sé si quieren intentar no aguantar hasta que matemos el ojo es depende de los géneros y se ven que pueden levantar ese daño se puede intentar no sé cómo se han visto por el momento no sé si es un caso pero yo creo que si se guarda lo mismo lo podemos hacer démoslo un trae démoslo un trae así nos tratemos de no movernos pero guarden todo su voz para el ojo bueno y de ahí tenemos defensivos de ocupado el darkness defendiendo no hay grito dale excelente así no dejamos entonces igual igual los movemos los movemos para la misma parte o como si fuera enero no vuelvo como la misma parte van si no no afecta nada así los siguientes postes los vamos moviendo hacia atrás y luego lo voy hacia adelante no hay ningún problema dime qué pasa qué pasa con el light que no se para qué pasa con el dh en la derecha si para el darkness el tema que no tendríamos ni un defensivo de la izquierda los dos guarros están al otro lado pero por algo al otro lado tienen dos guarros vicky y estaban dejando los los charcos a los blancos donde fuera cuando estamos con los ojos no se los pasan dejar en la orilla tienen que dejarlo en la orilla ya chicos vamos vamos guarden sus burts para el ojo bueno si está falseando bien el el ojo grandote así que o sea no está haciendo bien pero es por orden no me equivocado ahora sé por cuánto fue ese ojo de mierda no sólo está ahí el lipón no te tomas el medio la chico a este ap le damos full avanza 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 av hasta chico ya chicos full at full at full at full at full at full at denle al arno lo dejamos en 40% y... el lagro el nuevo el tanque huevon más atentos por favor ahí chicos huevon no hay smog porque tenia el down peguele el boss peguele el boss, faciamos el boss peguele el boss al mago huevon ya para en h fino, para en h fino de 1 muy bien faseado el boss chicos muy bien faseado sin nada, vámonos, vámonos a la izquierda vale, peguemos peguemos, peguemos, peguemos peguemos, peguemos peguemos y sin anca y sin anca y sin anca porfa el área blanca se va chicos, recuerden paren 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 aca, paren aca, paren aca, huevon lo hicimos mierda, donde estaba... Párenme izquierda, párenme izquierda, párenme izquierda No peguen nada Los clones están atacando A la derecha DPS está demasiado bajo No, es mi culpa, yo falto a mi DPS Falto tu DPS, falto el DPS del clan igual, pues se murieron dos Ya va, dale, aguantemos, 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 aguantemos Que sigan pegándolo al otro lado Las pets se lo bajan, ¿no? Si, las pets se lo van a matar Ya, eh, se puede, wean Se puede hacer de esta forma, muy sencillo Así que dejamos ordenar bien el tema del DPS WP no he hecho WP, 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 un corazón, va a flotar No, tírense Eh, Lome, cuando baja Cuando baja el segundo AD, no tiene STAUNT, ¿cierto? No, si, de hecho te lo acaba de quitar Por eso no puede tauntear Dale, listo Listo, yo agarro entonces ese segundo Yo agarro entonces ese segundo Yo agarro entonces ese segundo Chicos, no hay problema, wean, por lo que noto Guarden sus bursts, como les dije, por favor Y a ver si al otro lado se murieron ¿Cómo se murieron los dos tan rápido? Yo, yo, fui cagada Me estaba, agarré esa madre para la cadena Y sin querer, mi dedo pegó en la tecla de blink Y blinqueó y me caí, o sea, me caí por pendejo O sea, mi estupidez Perdón, perdón, fue mi cagada ¿Tiran limones, porfa? Eh, like, tranquilo ahora Voy a hacer un cambio aquí, eh Voy a mandar, a ver Está pegando bien Está pegando bien Aquí tengo el slip one A ver No, pero están dos top de veces El tema es que sí, el lightbro Está pegando muy poco El AE-win, ¿toy ya está? ¿Está afectando o no? Sí Vale, bro Eh, démosle un par de tries Y en caso de que no sirva, eh, like Si no subes tu DPS, obviamente, te cambio por el Por el AE-win Vale Eh, buen Eh, sí Voy a pasar un route a la derecha Y light, tú vienes a la izquierda, ok No, espérate No, voy a cambiar el slip one Slip one, ¿tú te vas a la derecha, Rey? No, es que iban a estar los top de veces por otro lado, bueno Pero filo Manda al queroveros No, no Tranqui, tranqui El slip one se va a la derecha, chicos Y el... O sea, el penulto El light se va a la izquierda Ok, coja Bueno, ahí lo faceamos perfectamente Así tenemos que facearlo Avance Venga al medio WEN 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 Tírense 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 No corran, si no pueden reiniciarlo Ya, FENKIT, RUIGUENO Los WhatsApp, ¿por qué liberáis, weón? ¡Ahhh! ¡JIT, JIT! Bueno, RUIGUEN coloquen nuestro ropero, weón Yo, el festín, creo que es servicio Apretan acá, Chiro Apretan acá, Chiro Bueno, ah, no, pero ya llego, bueno Coman, no Coman todos, coman, coman, coman Parto al kilo cuando llegue el WhatsApp, que coma el WhatsApp y partimos Da con el DPS cagado, la risa va a aguantar, weón Ya, vamos Dos Los Casters tienen que rondar el destaqueo con el medio, weón Solamente ser los marcados, o un marcado nunca va a marcar el bot Con el... Con el... Con el alquilio Ya, ya nos ha quedado atento Venga al medio Ah, buena, buena Ah, buena, buena Venga al medio Venga al medio Venga al medio Ahora sí Venga al medio Que chido Atentic, hay que moverse El mono al izquierdo Uy Vamos, hula, 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 hula Hula El boss aca por... Hula, 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 hula Ya, juegan se las marco en voz Ven a suquear, ven a suquear, atá, buen, buen, buen de nuevo Tienen que traerlo Muy bien ahí, thank you, Ruan, estoy muy atento Ya, full at, peguen al at Ya peguen, empiecen a pegarle el boss Empiecen a pegarle el boss Vamos, corran, corran, corran Ya chicos, full boss, full boss, lo faseamos ahora El A de en cuanto, espérense, el A de en cuanto está Ah, sí, estamos bien, lo faseé en el boss Lo faseé, lo matamos antes de Peguele, peguele, peguele Vámonos, 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 ordenense en su grupo Por favor, antes de la marcha, ordenense, ordenense Ya chicos Lo ve, lo ve, lo ve, ¿qué pasa ahí? Lo ve Me acaba de tantear el lag Vamos, corten La marca a la orilla, por favor No, dejen esa marca de knife atrás de él, pongan adelante donde voy yo Pero como murieron en todo al otro lado ya, viejo ¿Qué está pasando al otro lado? No, no, subito Vamos al centro y después de la marca de otro lado Oye, pero como, en serio, como están muriendo tanto a la derecha y muy pocos geleos No, no, o sea, nomás, o sea, ponte un poco hacia la, el más empurro de la derecha y nosotros estamos ubicados Tres pasos en este caso, o sea, más hacia el centro Lo ha marcado en el... Se... Botelada izquierda En lips Eeeh... Lo ha marcado con la... La verdad es que es uno ahí y el siguiente mejor es como lo dice que es Ese es el tema Ese es el tema Mueren rápido, por favor Si en uno En uno se meten y vuelven y salen Ahora ocupamos los ROAR para funcionar Y da cagada la risa, Juan, ni siquiera está metiendo tanto daño en la parte de las marcas, la verdad Si, no está metiendo casi nada De hecho, tiene pociones, limones Todos tienen que venir con runas Si Déjame ver si no tiene runas Oye, no me sale esa mierda Lobe tenis tú para verlo Runa Te vengo Ente Quero Diffin, Owasa Smoke Devil Glenna Gwen Kanuto Vicky Konami Thank you Ninguno de ellos tiene runas Estamos ya con el ir que tenemos, ya no deberás de... Ah, el runa de men Runa, runa Más allá de eso lobe, Gwen Esta hueá de compromiso al venir a raidiar Estamos en mítica Ocupen Los parches igual, Gwen Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 con parches Colócame y quiero ver si... Por favor... Coloquen un correo al frente de las piedras, por favor Carajo Carajo A mí me falta el parche, Gwen No me había dado cuenta Reclamando Es igual, le sube... Le sube como a 2k, 3k Ajá ¿Inqueaba el parche, Gwen, porjá? ¿Inqueaba el parche? Ya no lo tengo Ya tengo... Ya tengo... Está medio refuerzo Ah, bueno... Eh... No sé... No sé... Está como a 300, creo O 350 O 350 Ya... ¿El correo lo pusieron? Está aquí adelante en la marcha Está aquí en frente... El... El libro está aquí ¿Por qué no puedo operar? No lo veo Ah, ya... Ah, ya... Ya, chicos... ¿Tenemos algún encantador aquí? Yo... ¿Te encanta? Hace un encant... Hace un encantamiento para el pecho, por favor Y la capa... Vale... Para cambiármelo, iré Vale... ¿Te encanta? Hace un encantamiento para el pecho, por favor 100... 104 Los charcos procuren dejarlos detrás del boss, no lo dejen detrás del tanque para que la idea hacia atrás sea fácil, me los están dejando encima y me toca dar una vuelta, van y se ubican detrás del boss y los dejan allá, vamos chicos, tanquealo como en heroico nomas, lo de, salen a, tanquealo de la cadena hacia adelante, ok, eso es lo que hay que hacer, vamos Vicky, vas, flash por favor, bien por favor, vamos, 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 excelente, bueno, si me gusta, respondan al tiro Venga a soquear luego, venga a soquear señor Venga a soquear El PerrWest Venacos Gatendo ajacko,остado a izquierda ghatf, ghatf, ghatf No estuneen el ADD, no lo estuneen. Vámonos, muevemos rápido Gord. Vuelvemos, vuelvemos, vuelvemos. Bien, bien, bien. Vuelvemos. Pulvo, 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 pulvo Positiones al tiro No, pero no Wend, Tirei por cadena, te río Apárate, apárate, apárate Andate por la cadena Párate, arrepiar, arrepiar Ah, sí, ya muero No, Wend, quédate, Wend, quédate, Wend, quédate Tienen la marca ya Ya, miren su DPS, nomás, por favor Ya, miren su DPS, nomás, por favor Ya, miren sus perros Miren su DPS, que el otro lado están pegando muy poco Párenlo un poco, párenlo un poco acá Izquierda, izquierda, izquierda Párenlo, 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 párenlo Párenlo, párenlo, párenlo La marca atrás, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Párenlo Párenlo, párenlo Párenlo, párenlo Párenlo Párenlo, párenlo Wend, Wend, Wend Párenlo 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 Wend, ¿qué es lo que te está costando tanto, Wend, para explicarte de base? ¿Pero por qué no podías? ¿Qué es lo que vas a hacer muy lag? ¿Qué problema tenías? ¿O no te gusta que te llame la atención? Vale, me dejé de romperlo para suponer al mago por... ojalá igual Eh, wait, dejen un rest piki, dejó un rest on general Ahí dejó rest on general Gracias La semilla no sirve con el rayo por si acaso Vale, nos viene a revivir por todo Bueno, solamente que pasemos la primera fase como lo estamos haciendo y listo Si el bueno hubiera estado al otro lado lo hubiéramos paseado casi al mismo tiempo ¿Wale se fue a la izquierda? Se fue a la izquierda No 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 se fue a la izquierda Debe imparte rápido por favor Yo diría que le dieran más try nomás No se fue a la izquierda Yo también digo lo mismo, si es parte del corre o el rapallo nunca No le he dicho nada feo, ¿cierto? Porque me llaman la atención si le digo algo malo, ¿no? Le grito un poquito para que se sepa brillo Yo aún he querido levantar la fase así Porque viendo los EPS No se si nos va a pasar mucho después de hacer la fase así Que me parecen de levantar el arma O sea que por lo menos En el EPS Pero el EPS incluye en el EPS Y en el EPS Para levantar el arma Ya, vamos Oh El DPS da de más Y nosotros paramos como 30 segundos Paramos Oh, no tiene comillas Puedo poner a andar con el chisme de Gwen Ya vámonos Paramos Paramos Vete Acá me dejó a pulgar P¿? Puedo tocar Puedo tocar Bien chicos, pull up En general de pull up Muevanse, muevanse los caster al tiro Vengan a suquear, vengan a suquear Solo los ventas son 1, quiere un poquito más de el otro Ya bien, muy buena Ahora el lad Pull up, pull up, pull up No vamos Pull up Vale, nos vamos y fanciamos el boss Fanciamoslo, fanciamoslo, fanciamoslo Al tiro, al tiro, regule, regule Quédense a la izquierda y otros se van a la derecha Quédense a la izquierda al tiro los que somos de la izquierda Bien Bien Bien, bien, bien Es que los del otro lado maten a la izquierda Ya chicos, excelente Ahora si, coge ¿Se opten? Vamos a cambiar el grupo Estamos jugando mucho acá Si, paren DPS Paren DPS Paren DPS Paren DPS Paren DPS Paren DPS Creo que cambiando eso, ya estaríamos Si, hay gente que está demasiado bajo al Life Prophet y el one están pegando Un bajo Por lo menos el one está haciendo la mecánica y lo necesitamos para hacer Warlock igual Vamos, vamos, aguantamos, aguantamos, estamos bien, por lo menos Ya, peguemos la caja Peguemos la caja Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo Ahí estoy, mira dónde estoy, mira dónde estoy Mira, mira, mira Mate, mate, mate Ya, lo vamos a hacer Tranquilo, lo vamos a hacer de la forma normal Vamos a calentar la cabeza Ahí salió, pero falta de peso Va a tener que mover a uno hacia el otro lado Por qué falta tanto de peso Ah, es que están los dos más bajos Ya tienes que nadar Eh, chicos, tírense, 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 tírense Dejamos reza el WhatsApp, no, no libra nadie Puta, yo creo que así sale súper fácil Estaba lejos y ese bicho no quería salir de los charcos Espero que estén muy lejos Espero que estén muy lejos Espero que estén muy lejos Oye, vos Creo que este es más pareja a la cosa de vos Que del comienzo No van a tomar ese rápido por favor Coman todos Mira, chicos Voy a cambiar entonces al... Ahí está, está a la izquierda incluso Es buena la derecha no sé qué dps está fallando tanto él al konami está pegando un moco ya quiero andruta a la derecha mira el konami a la izquierda ok vamos chicos juleo y quiero ver si te vas a la derecha la chico fulat la lat con todo no Ahora damos al app Venga el shakio atrás, rápido, sonando Bien Agarra el atleta, agarra el atleta Pulad, pulad, pulad Si nos podemos, a la izquierda Paseamos al boss, paseamos al boss, dejen de pegarle al atleta pulvos Pulvos, pulvos, pulvos Los de la derecha ya quédense acá de una vez en verde Ese sí, papi, vamos a pegarle al atleta Excelente, ya Todo bien, todo bien Vamos, izquierda Uno, dos, tres, burst, go Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Salve lo más rápido Algo pasa, guasa, guasa no, guasa, 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 ¿no? ya chicos vamos bien de veces ya por el de fortalecultado muy parejo defensivos excelente web excelente buena no se junten no se junten que esperen listo listo? no si cuando lo paséis no me llevo a correr el tiro a la marca no no queda un tiempo ya chicos me voy me auto exilio agarra el lad yo tengo el de post pull out pull out pull out oh ya lo tengo peguele 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 uy uy se me amore guacho ya no lo creo pase al 35 35 pasea voy a tener cuidado guau tomando guau ya salgan vengan a sacar atrás bien agarra volar 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 ahora cuando lleguemos a robar quito a robar para que se posicione alo ven se ve lo paseamos lo paseamos lo paseamos excelente weon lo mismo lo mismo lo mismo ahora aguantamos un poco más porque no hay boost solamente nos medes alcanzó no te creo ya por lo menos que así que pasean 35 intenta matar primero a latos comete mucho daño se van a devorar mucho weon si podemos si podemos si podemos si peleemos detención detención defensivos pociones tienen limón recuerden andre vicky bien excelente seguimos tenemos 5 marcas así que acertémonos un poco todo a largo los cápter ese círculo ese círculo chico aguantan no no mataron al add el add el que hace todo si el add el que hizo daño verdad y tampoco está dando al dps si no bursteamos la verdad weon ya se perdió un healer rápido para tirarle raz vicky tirale raz un healer está bien me alcanzo a tirarme waza muere de luego weon quítatelo quítatelo si weon no viene aquí ah para no rápido no por favor ya por lo menos la fase 1 lo vamos a hacer de esa forma en la fase 2 en la fase 2 podríamos aguantar un add más o sea darle una vuelta más los que tienen el slow traten de de quitarse de atrás del tanque me ralentizaron un rato ahí saliendo de esos charcos ya ya chicos con rabeo smog uff puta ya es ahí ese mago yo tiré otra vez bling que es un puto botón de mierda tirémono al menos oye devine controla eso weon siempre ha sido lo mismo es el puto teclado weon te lo juro que nada pongo el dedo poquito y burra sacalo weon sacalo no te sirve el blink puedes correr aquí nomás jajaja no dependiendo de eso weon en serio weon ya ha sido varios wey no te sirve de nada que se muera el guarro weon si no se reinicia el boss no está el bat weon venía caminando parece lo veo hasta la mierda en nada weon lo vamos a matar y así no es que jajaja que arreglo le wepear por eso weon que ponga no tiene que bajarse con los festeel menino si llegamos sin at a esa segunda fase ya sale que bueno si tampoco y si sale no debe haberse problema porque tienen que jugar pusear al at y matar al joven osea así tiene que ser si se puede pero vamos a medir mejor quería ver en cuanto porcentaje paseaba weon y ya se que en 33 en 36 paramos dps al boss y le damos full at weon al tercero por lo que estaba cachando ¿todais que darle full at? si con el daño esta dando para los ya vamos chicos buen juan quiero light vicky quiero ¿que pasa? si quieres incluso ese portal se podría poner más adelante para que la gente se pase una vez con la que le corresponde pero no estamos ocupando el portal ah de veras no digo por si falla el el RAR o estan si eso el sal de ahí sal de ahí mayor sequential pelot formations el vemos n cons ¡Muble! ¡Muble! ¡Full boss! Muere con TODEL Oye, 70 Tengo tanto, no tengo tanto Tírate, cubo Tengo el lagro Vamos, vamos, fulaz, fulaz Vámonos Chicos, vaciámoslo Espera, espera, no le peguen No le peguen, no le peguen, no le peguen No le peguen, posiciona, se tira al árbol, Vicky Ya, go, va a ser Ya, excelente No me morí, justo Vale, vamos Vale, 1, 2, 3, burst, go Uy, fulaz con ese Uy, fulaz con las piscinas Fulce, fulcepece, los dos lados Fulcepece, fulcepece, fulcepece no gastes tuero guasa, no gastes tuero todavía no se vayan, todavía no se vayan, esperen a dejar la piscineta todavía no se vayan, falta matarlo acá, maten los bombos ya listo, listo, listo ya, ya quitaron la marca ya listo, borralame o al medio ya, subimos el radio, venga para acá esperen paren al bast, lo veo muy bajo venga, volat volat, volat volat, volat, volat y nos movemos, go, jueganse, jueganse, jueganse volat full boss full boss, el app cae con dot tiro golpe cuidado con el app coge el app coge el app pulat, pulat, pulat pulat, pulat pulat, pulat pulat, pulat ya ya se murió hay que de hacer eso, huevon, corran ahhh, huevon pero como tanto, en serio, huevon aguantamos, aguantamos nat más aguantamos nat más unos nat más ¿un nat más? paren, paren, boss paren, paren paren, paren, paren ¿por qué está muerto ya, el buen, huevon? paren, paren no le peguen al boss no le peguen al boss no le peguen nada, no le peguen no le peguen dale la espalda, Barger no pasa eso ya lo haríamos en la fase antes, huevon daba la puta madre ya vámonos, bursten, bursten de una a la izquierda bursten, bursten, bursten denle full al ato vamos aguantamos el blanco chaval, el blanco aguantan un poco al otro lado chicos, acá tuvimos que matar al blanco defensivos, defensivos, blanco a ver conami te comiste el arma está quemando, está quemando, acá no estoy yo ven acá Vicky paren, paren, paren paren DPS paren DPS top tenemos 7 marcas, así que aguanta aguanta tu arma, aguanta tu arma aguantalo, 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 aguantalo hasta que no pueden más, ahora, go mucho daño mucho daño mucho daño todo el asfalto espere, espere, ya estoy quitando el marcas, pero no murió, murió, murió ya, esperen, esperen esperen vamos a parar, vamos a parar no tengo nibo, tiene vele vele, vamos vele, vamos amarilla, por daño chicos, los limones, vayan a sacar al medio por aquí full jefe carrera de DPS ahora ocupen limones, ocupen limones, posiones chicos full boss puta, no se hubieran muerto esos dos 1 pero hemos hecho todo ok que bonito la botaria del otro atentos tanques oh, murió un tanque saca la marca, saca la marca que el soqueo vaya solo se puede ah, no arreglo timones, pociones ah, murieron los tanques el otro agua no fueron esas dos personas que se murieron ni ocupaban los res wean eso fue lo que pasó y obviamente el ar sale normalmente el boss no, ni al porcentaje como está eso salía ya, guay fíjense no hay res para género así que vengan caminando recuerden guardar defensivos hasta el final y tiren defensivos a los tanques porque estamos recibiendo ahí se recibe mucho daño y se se baja la efectividad del ultilín no, igual no, igual yo voy a conseguir ese juego pero los healers ya lo tengo eh, caía caía cuando cuando matamos a los ojos chiquitos siempre hay una explosión ahí es donde tienen que meterse su defensivo porque si no los healers tienen que gastar su sus sedes para levantarlos entonces cuando caen los ojos métanse defensivos si quieren si quieren yo puedo que tartalios cuando vayan a meterse a veces si no se han o sea con los ats o es que ellos salen ahí bueno, nada guay chiquito que salen vayan a más perritos esperamos voy a prestar de ir al baño si aprovechando de ir al baño chicos aprovechando de ir al baño aprovechando de ir al baño yo también ocupo la corta ssb bueno, estoy tratando de llevar siempre el dinero del resto se ha revivido joder como son el café si no estoy con la corta ssb se ha revivido pico de ojos con sus limones y sus pociones incluso en la segunda parte murieron más la derecha y a la izquierda que éramos los que teníamos más marcas vamos, nada que ver, pues tienen la misma cantidad de marcas teníamos el LAT, es lo que hizo que demorábamos si, bueno, porque yo burstia LAT igual que cayó rápido si, pues fue LAT, porque incluso me comí un un área y ahí yo quedé con un bajo de vida y después cuando se murieron los dos ojos es que tirase daño de ese daño del esa parte que le ayudamos esa parte que la duda me dijimos, espera, espera si hubiéramos llegado a matarlo sin que se ve LAT si, es la segunda tienen que, tienen que pasear dos veces dos, tienen que tirar dos ASQUAD no tenemos que esperar el tercero eso es lo que tenemos que hacer rellame jf 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 Gracias Ya, falta la desesperación del slipon y go Acuérdense que después de que los ojos caen El boss hace una explosión Hay que meterse un defensivo o algo para aguantar ese daño Fue lo que va a dar panche Sí, de hecho me iba a tirar Darnes, pero como no lo estábamos jugando en nada Light, ¿te puedo hacer una pregunta, compañero? Sí, claro Es que veo que tu level igual es bastante alto y estás pegando demasiado poco, bro Yo creo que traigo algún comentario Lo voy a estar checando Sí, 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 por lo menos el DPS está dando bien, con los grupos que está votando Lo que se va a dar es la gestión que viene Lo que se va a dar es la gestión que viene Pero tienes que ver bien guía y todo eso, bro Para hacer aporte Lo mismo o lo igual Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí El slipon, ¿estás listo? Vale, mira ahí Vamos Vamos Ahora tendría que salir sí o sí Chicos, vamos a aguantar solamente dos pájaros, ¿ok? El tercero, la segunda y la primera fase tenemos que fasear el ojo Vamos 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 No buleé antes de vin No brinqué Vamos Vamos Gira MP y PK1 Los parches los paseaban a par Sí Es la marca porque está ahí al... Qué guarro No quiero Creo que le da, creo que le da, sí Agarrala Gámonos a la derecha Vicky, párate Vicky, párate ¡Halo! Ah, creo que dijo que iba al baño, no sé si alcanzó a volver No se veían Más ... ... ... ... ... ... ... Volad, volad, no le peguen nada el boss, está por facear Volad, volad, volad Comódense Ya fue el boss, ya fue el boss, ya fue el boss, ya fue el boss Vamos a tenerlo al otro lado Ya fue el boss Nos falta un girar acá Al atrás Ah, como ya ¿Puedo sumar? Ya me agarraron las marcas Ya me agarraron las marcas Ya me agarraron las marcas Atención chicos, recuerden El boss está peleando solo, así que Vamos por último para mecánica Aguanten, aguanten Esperen, aguanten un poco acá Aguanten un poco a la izquierda Voy a ayudarte a parar gente de boss Por favor Ahora me ha matado No, nada que hacer con un healer Y no volvió en toda la pelea tampoco Como se va a morar tan alto Y eres lipo weon, que pide dos minutos ¡Gracias! 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 Simbas Tres polack Tres perones aguerlos o no Tres perones Sunday Como Seth ¿Como rey? Sería lo ideal, pero yo creo que tiene micrófono, solamente que no le gusta hablar Cuando vayamos a progreso mítico, chicos, más adelante todos tienen que tener micrófono ¿Alguien está hablando? Porque lo escucho bien bajito ¿Qué? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? ¿Light te llegó el rezo, no? Si, si, si Chicos, apúrala Ya vamos, ahora sale Chicos, pasamos esta mierda y después las nueve un meme De hecho Si quieren para ese boss yo puedo traer un healer Un healer más para el tema del dispel, más que nada, no tanto para levantar Ya, chicos Ya, chicos Voy a tirar un recheck ahora, güa Tira el limón igual Muchas gracias, bro Tomen ahí Ya Pule Puleo 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 Vamos, muere con dos delas, chicos Muere con dos, muere con dos pull boss Venga, sujeo. Tráelo, 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 tráelo. Bien. Ahí, chicos, pulad, 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 pulad. No le peguen al boss. No lo vamos a hacer. Vamos, go, pulad. Vicky, cuando lleguemos al otro lado, tienes que robar, por favor. No le peguen al boss. No le peguen nada más al boss. Nada, 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 nada. Hacedlo, bien. Maten, 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 maten. No muevemos, go, pulad. Vamos. Adelante. Dos. Por ten. Mucho. Mac though. Ahora. No, 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 no. mira Wazza, fírate, te va a pararte Wazza parenos un poco de EPS parenos un poco, parenos un poco un poco, un poco, un poco, acá está, quédense cuida del círculo blanco paren de EPS, paren de EPS, paren, paren lo matamos vamos, vamos, ponémonos, ponémonos todavía no vayan, todavía no vayan no chicos, cuando les dicen paren DPS, dejen de pegar se quedan quietos le bajaron, desde el 10% le empezaron a decir al otro lado que pararan DPS y le bajaron 10% al tiro y no entiendo por qué ahora no está dando el DPS acá ¿por qué no está pegando menos? y no vayan a ver no vayan a ver y no vayan a ver y no vayan a ver Vale, vale, miro. Oye, pero por qué... No, no se lo ocupe. Muchas gracias, OneLight. Quédate aquí en caso de cualquier cosa. Sí, claro, claro. Voy a chocar eso de que te digo veloz. Se me hace que por ahí... Se me hace que por ahí... Puta, el AeWin antes. Light, vuelve, weán. Sorry. El AeWin está... El AeWin está... Yo estoy ya. Ah, no, está listo. Ahí está. Ahí está. Ya está ya. Vale, coloca el ropero. AeWin, supongo que está viendo la mecanismo, ¿cierto? Eh, sí. Vale, bro. Pasa a la izquierda. Pasa a la izquierda. Vamos, Lena. Dejé de volarse tanto, ¿no? Sí, corre, weán. Siempre, weán. Siempre. Y se ven bajo los limones. Los limones se recuperan, weán. No tengan miedo. El tema de las pociones igual, son demasiado baratas. Ya, suponemos. Apretan acá, por favor. Pre-pota. Yo sí, weán. Al momento de burstear al ojo... Pre-pota. Alguien tiene bronto y correo. Se me acaban las pods. Ya, chicos. Compran pre-pota y coloquen el correo por favor naranjo. Acá. Para que no andan buscando. Oye, 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 oye. Vale, ahí está el correo naranjo. Ah, no, 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 no. ¿Qué? Vale. Retiren su item, chicos. Juan, si las frepotes les dan un daño impresionante, weán. Es como 1K o 2K más, weán. Oye, ¿por qué es donde se? El naranjo. El naranjo está el correo rosado. El naranjo está el correo rosado. Ah, chicos, vamos. Que sumonemos al Ai, weán, o no? Ahí está. Está cargando. Viene con todos sus consumibles, supongo, ¿cierto? Maguito, coma el tiro, digo Utilese a su plazo Ah, chico. Puleo, go A ver, Lena. ¿Lena estás? Hola, es que estaba haciendo frasquitos, por ahí Vale, perfecto, tranquilo Buen portal ahí, bro Ya que no nos está sirviendo el otro boludo No te pierdas No te pierdas No te pierdas Pular Bueno, creo que no nos está salida Lo último que se la da a la mira Bien chicos, el add mueve con tot, full boss Lo que está diciendo De lo que está diciendo de Bixi Dejen de pegarle el boss, dejen de pegarle el boss, no le peguen más, full-up Full-up, full-up, full-up Vámonos Esperen, no peguen el boss, nada el boss, nada el boss, nada el boss Nada, 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 nada y Roar, Vicky, para que se posicionen, los faceamos, go, bien Ya chicos Si, weón Ahora si boss viejo Ah, weón, estás a la izquierda, ¿cierto? Si, ahí te veo Cuidado chicos, cuidado a la izquierda, ahora falta DPS a la derecha Distribuirle Sigue pegándolo, sigue pegándolo, todavía no paramos, todavía no paramos Defensivos chicos, 5 marcas, atentos Un poquito parejo ya Si, 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 para irnos Aguanten un poco, aguanten un poco acá Aguanten un poco, aguanten un poco acá Aguanten, ahora si, go, matenlo Excelente, listo, vamos Defensivo, defensivo, porque ha gastado el ojo Ponganse cerca, ponganse cerca Bien, muy bien Lo tengo ocupando el DART No ocupas tu diner, no digo Cuidado, se van a la LV, se van a la LV Se van a la LV, listo Se van a sacar Salete Ya fuller Se van a sacar No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Esa es esa es la LV la LV Esa es la LV No hay que hacer No hay que hacer Quiero intentar Esa es la LV Esta es la LV Hasta la LV chicos después de esto ok donde va el amigo canuto canuto tráelo 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 ah ya es que no acá no hubo otro huevón pero no se que hacen chicos full add full add full add full add full add full boss perdón full boss abarca full boss solo se va a acelerar muero canuto full boss lo faseamos ahora venkir weón y vamos también siempre tiene que haber una especial weón hace el oface no falta daño también el oface al deje de pegar deje de pegar vos y va a salir un atlas ¿Dónde murió el feinkeer, güan, pero revivirlo? El skin de la izquierda No, pero si lo revió tendría que llegarse acá, güan Está bien, porque tienen un add más Dale Pero no tienen otro healer allá, pues güan Andate para atrás, feinke, trata de cambiarte de lado Borra tu marca y te vas Los controles o DPS al otro lado, por favor, chicos Acá Burstén, güan Paren DPS Paren DPS al otro lado, por favor, un poco Y ahí estamos bien Chicos, por favor, ocupen limones Ocupen limones, ocupen limones, sin miedo Pocionen, güan, ayúden Ocupo a todos Güeda puta, voy a ayudar a parar la gente, güey Y luego a otra chile, te paro No, 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 sin Ocupen los dos No importa, no importa, no importa Paren, 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 paren No, ya lo mataron, lo mataron Ya No, 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 güeyas Limones, limones, puff No, si hay mucha gente muerta, Wipe de una, Waza ocupo para la encarnación No se pueden estar muriendo las personas, pues bueno, en mecánica súper sencilla Dale Waza Estamos topando un detalle nomás Estamos fallando cuando cae el AT Si es que no hubiera estado ese AT, lo hacíamos Eso nos retrasó con las marcas Está muriendo a la gente y pierde DPS, Waza, párate Wena y Konami tienen que mejorar mucho su DPS Si, muchachos, es que ya es por ropa, la ropa si no estoy haciendo bien Coman, Glen Glen a comer Todos con comida, por favor No chicos, tengo que saber sacar este boss hoy día, bueno Que osito No es para nada complicado, van a ser la verdad No es para nada No es para hacer este boss No es para nada No es para nada No es para nada No es para nada Ah chico el soqueo Vaya no soqueo el canuto Trae los henkir PULATS Chico, full boss ahora no Muere con add, muere con top, full boss Hey 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 Hay uno marcado ahí Va, si vas a hacer eso weón Por último asegúrate de tirarte para atrás un poco, rey Mira ahora el quiero No, son bulls Ay, no paseamos No, de nuevo paseamos, va ¿Qué? Pero puta weón, si no estoy pendiente de la mierda No pueden hacerlo weón Ya tírense weón Oh dios mio rey Oh dios mio rey Me voy a matar a ver Me voy a matar a ver Venga con gira rápido muera 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 No hay que ver No hay que ver No hay que ver Es la weón, va a decirles que estamos fallando chico Es la weón, va a decirles que estamos fallando chico en el 70 es donde se para y se le da a folar si, yo creo que se harían el tema es que ya deberían saberlo llevamos, ¿cuántos trae ya? 14 vamos a aparecer rápido, Lipon, ¿vo? ¿te dije sí o comida propia? no comida propia el se lo se está rajando, no, con los restos voy a tratar de ver al 70 y antes para avisar que venga por favor, atento el que tenga la cadena vaya ahí, hay win, hay win la cadena el que tiene es como el torbellino el torbellino add, add, add full add, full add, full add red muere solo full boss, full boss 75 si, tranquilo, tranquilo full add, full add a lo que llegue el tren no va soqueando, ojo ahí te voy a robar 70, 70, esperen, esperen me cayó el alma encima oye, pero como podemos estar tres casters soqueando solamente en este hueón vámonos, vámonos todo arriba ya, listo white, segura, tínense white? si, white, segura yo me morí porque nada eso, aquí éramos tres personas hueón y cuando tiré el roar no había visto que tenía los tres círculos alrededor mía y me puso la fractura encima hueón no me dio la velocidad para volver glenn, atírete la viki la viki creo que tiene semilla no, 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 estábamos yo, tú y el y el fenkir, fuimos los tres que soqueamos solamente ya, por favor ya, por favor sim, fiesting se mueven solamente para el para la fractura no hueón no uh, alcancé qué horrible el druida sin burst, mira el daño donde bursteo resano en el ojo párate Dax ah, está muerto coban rápido por último ahí, ese es que le toca fractura más jamás en rango, me avisen que yo estoy de melee al lado último tiro con un dutch para atrás ahora socker váyanse, váyanse ahí sí, mira en que le toque a dos caster sos la mayoría, somos caster pulad ya chicos, muevanse a la izquierda por ciento hasta la alcanzo a ver 15 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 Vámonos, muévanse Vaya pegándolo al boss Vaya pegándolo al boss y al otro lado yo tiro a rodar ¿Ok? Para que se posicione Voy a esperar a que salte toda la gente Uno, dos, vamos Posiciones, se iba a hacerlo Listo, excelente weón, muy bien ahí Es chifino La técnica milenaria Por ustedes chicos, en ambos lados Creo que en esa área Vamos bien en porcentaje Así que no Full de PS no más chicos Vamos súper bien Vamos vamos, un defensivo tírense No va a ser más necesario más que un defensivo weón Ocupen, se den los healers Vaya se mago Excelente weón Muy bien Muy buena Y todo arriba en vida weón Ya se fue, ya se fue Listo Vamos chicos Vamos a ir Guarden burst ahora para el siguiente ojo, ¿ok? Váyanse, váyanse, váyanse Por acá sube Un lado ayer Váyanse, váyanse Más allá ちょっと chifra Un lado ayer Váyanse, váyanse Un lado ayer Listo, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Full boss, full boss, full boss Full boss, full boss, 2 kilos más que vayan ¿Qué? El rayo me lo mató Vamos, sukegan atrás Vamos chicos, full at Full at Full at, full at, full at Y ahora, full boss Full boss, full boss Full boss, full boss Faciámoslo, faciámoslo, faciámoslo Como... Full boss, full boss, full boss Quiero robar cuando lleguen acá Vamos, vámonse Full boss Tenemos que faciarlo rápido A 33 tenemos que llegar Oh... 33, 33, vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale 1, 2, bursten Go Con todo Con todo Con todo Ah, mierda Go, chico, go Cúreme, cúreme, cúreme Ahí está. Ya. El TPS, chicos. Defensivo, Cooper Limone. Tax, Tax, Limone. No el set. Luego con esa área. Claro. Bajen un poco, bajen un poco. Bajen, bajen. A la izquierda full, a la izquierda full, a la izquierda full. Full izquierda, chicos, defensivo. Derecha no peguen, derecha no peguen, derecha no peguen. Ya peguen, 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 peguen. Ya peguen. Ya, chicos, defensivo. No se junten, no se junten. No se junten. Ya, 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 ya. Vele. Vele. No, que hiciste WhatsApp, weón. Ya, no importa vos. Vamos, ok. Crepota, que tengan. WTF. Full debes al boss, no, aquí. Omitan a Leth. Omitan a Leth. Omitan a Leth. Ogan ese, ogan ese, ogan ese. Ya chicos, van a la derecha de una. Tiren los healers, tirenlos a los tanques. Mucho amor los healers, porque ya nos está pegando feo. Se acabaron los defensivos. Sí, exactamente. Tranquilo, 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 tranquilo. Lo tengo yo. Full de PS. Coge al boss. Y cuando yo coja al boss, tú no te des a Leth, para que no nos peguen los dos. Soquean acá. Full defensivo. Ya me lo pongo. Te quito dinero de fake it. Ya te lo quito. Coge a Leth. La marquita. Lo tengo. Full de PS, full de PS. 4%. Dos. Bien, chicos, weón. Se va buenísimo, cabro, weón. Vamos, mierda. Vamos, mierda. Bien, Devin, weón. Me salió la mano derecha, dos cincuenta y dos. Y tengo el arma. Bien, conche tu madre. Qué maldito, aquí le salió el ojo. Al Devin. Buena, weón. Muy buena, arreglando la vea del... De cómo llegábamos a los ojos, weón. Fue... Fue muy bueno, weón. Llegamos a los clean, weón. Eso fue lo bueno. No creo que haya enrol aquí, Dax, la verdad, weón. Mítico las primeras veces, no creo. Mucha gente viene por primera vez acá. Vamos a las nueve, no? A ver. Weón, sacamos las nueve y tienen un... Un objeto mítico, weón. Lo mismo, vamos a ir por esta semana, weón. Así que yo creo que continuamos el domingo y el lunes. Probablemente. Puta bien, bueno. Yo voy a jugar todo este fin de semana, weón. Menos mañana. Así que voy a armar para... Voy a armar la raid con mi cham, igual. Generoico. Porque quieren venir con un alter, weón. Pues el fin de semana va a ser? Sí. Todo el nuevo grupo, weón. Todo lo que voy armando, weón. Va a ser por el grupo de WhatsApp. Lo necesito todo en el grupo de WhatsApp, weón. Porque por Discord todavía no voy a formar el grupo. Ya para el siguiente parche voy a... Vamos a ver... No hay que morir. Aparte... Para que se metan, para que... Vean como la viki humilla a la gente. Chicos, pullemos todos. Aquí pullemos todos. Vamos, por favor. ¿Qué pasó? La humillación, la decepción viejo Cortan ahí el otro ¡Ya me tengo a Sai! No he alcanzado a tarjetear, man El Konami tiene que estar gozando lo de los lindos, saca ya esto Es una mecánica, es una mecánica ¿Cuánto tiene? 184 ¿Ah? ¿Quién es Konami? ¿Quién es Konami? Ah, no sé qué era, tienen como 200 ¡Ah, ya! Ahí me moría, wea Tiene 256 Como la primera semana de Mítico Sí, sí ¡Vamos por la del medialipón! ¡Pureazo! Tiene el nuevo MUT Tiene el rojo de la armadura ¿Es que no se puede reiniciar? ¿Es que no se puede reiniciar? Yo le pongo... ¿Pureazo? Tiene 184, wea Se deja muerto con el primer kick Claro, ni... ni para heroico No, wea ¡Llámete, Kurasai! Se muría con la explosión de... Vamos a llamarlo, venga Con una marja salida Con una marja salida Sí, llamamos a lo del lado Sí, llamamos a lo del lado Los de arriba no, wea Son los del izquierdo, aquí no Cuidado con eso Justamente me dio el... Timing con el... Con la Valkyr Para... Tener 200 más ¿Podrían sacar a... A Kamamut aquí afuera Para... Arreglar? Pueden No, no pueden sacar... Adentro les pongo... Eh... Adentro... Ah, ya, buena Y yo igual tengo... 20 martillos Pico atrás Ah, atrás, atrás ¿A quién? ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Cuál tema los puede, wea? Ahí, ahí voy ¿Cuántos están Ragnaros? Creo que todavía está caro o no? Tienen que estar arriba de 70k todavía creo... ¿Pusieron el... Refile? No, lo vamos a guardar ya Eh, ahí llegando ¡Mira esas telas, papá! Jajaja ¿Hasta que no le vamos a ser peado? Uh, me llevo... Este sí no da nada Creo que este no da nada Creo que este no da nada No, perdón, Stigia dijo... Dijo el manco que lo pulió No, si lo pulió yo, weán, ¿sabes? Ah, pensé que había sido yo No, no Fui yo, weón Le puse un dot sobre la misma Cuando lo vi Si peón de una No, pero... No, 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 si necesitamos Stigia, weán Si por eso lo pulió Jajaja Mare Creo que ni daste Jajaja Si, si, hasta Stigia Lo grande el tan Es para quitarme con Ami Con Stigia de aquí Claro Todo por Konami Se compre el set ahí de Gortia Ah, de Gortia Jajaja Es que no va No va Jajaja 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 ¿Cuánto cuesta el run de Mítico Konami? ¿Para qué vas a run? Jajaja 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 ¿Cómo te explico? Dile Bison ¿En qué lugar que va el daño? Jajaja 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 No lo humillas No lo humillas Fidelitas Aquí lo pongo Ahí está No un Jif Pavor Jif En la marca Ya chicos Acá los tanques Supongo que saben que se tanquea por la orilla ¿Cierto? Y los dispel ¿No se lo escucha? ¿No se lo escucha? ¿Aló? 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 ¿No lo escuchas? ¿Aló? No lo escuchas ¿Aló? 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 Oye, ¿acá en el disco se te escucha bien o mal? Bien ¿Y? Bueno, ¿lo ves entonces? A ti te escucho bien bajo Me está hablando Sí, se te escucha un poco bajo ¿Quién es? Esilon creo, ¿no? Esilon, sí Sí, se te escucha, pero bien lejos Ah, yo tengo Sí, sí, yo tengo una cuestión de sonido para que se me regulen los volúmenes bajos y los ponga a medios Pero vamos a ver tu interfaz Sí, sí todavía seguido ese soy yo bueno como están todos, este... ¿le escuchan? Te vine aquí, oigan, me estoy simulando y... no me sirve mucho este trinket, la verdad, entonces sé que le sirve a más gente, ¿cómo ven que lo roleamos? ¿Qué les parece? En todo caso que acabe el break. Para mí es una maldad, nada, no me lo he puesto por eso, me simulé y creo que le sigue más a otro. El otro ya está en todo ahí. Esperen, esperen, pues cuando ya están todos ahí, tiran. ¿Pero te has hecho Drottimizer? Sí, ya lo chequeé, es que ya tengo mucho crítico, Aspa, el mago es pendejada, o sea, es la que tengo más, entonces... la neta creo que le sigue más a los magos Frost, a los... Entonces a los Duydas, a los Dudus no. A los... al Sacer también, al Warlock también, o sea... Pero hagan un Drottimizer todos para que vean que realmente le sirve, porque a veces... No, es que le sirve, ¿no? Ni vean cosas que no le sirven. Si fuera Artano, creo que me serviría, pero la alma hueva, prefiero quedarme de fuego ya. Si cerramos los Pays, Fanky iría, es tuyo. ¿De qué van la gente? ¿Está tilteado? ¿Están tranquilos? ¿Están tilteados? No, no, tranquilo. No, tranquilo. Tranquilo. Ah, sí me gustó, sí me gustó. Ah, no, Maga Oscura sí tiene el trinket en 239. Ya, chicos, vamos. La glándula Valholi, el piso. Le digo que ya me simulé y todo, y la verdad es que este trinket no me sirve mucho, entonces... ¿Cómo es que lo rolamos? No me lo he puesto. Ya, ahora sí, verdad. ¿Qué se fue de la raid? Pero no sé tú, a qué se vamos, a los que vengan siempre, a los del Corea, o no sé cómo lo vais a ver. No se fue nadie, man. Así que... Veo uno menos, un Warrior menos veo. Puta, es mítico, es mítico. ¿De quién es Viz ese valor, hablando de eso? Yo estaba viendo, estaba viendo que es del Priest Holy. Qué raro, güey. Qué raro... Tengo más rango lo que tendrán. Tú estás usando la campana y el dispositivo cuántico. Sí, pero teniendo el ojo mítico, cambia totalmente por el intelecto. Aló, güey. Aló. ¿Bueno cómo estás? Se va a juchar un... Malísimo. Me he hecho un lampo. Es que yo tengo más. Aló. Aló. Ahí sí. No tengo que estar al lado No Uhhh Ya Fankier ganó con 19 Pásaselo de 1 Así levantamos un poco más álgel Pero si eso también viene del mago hielo Si, si lo sé Pero no queréis que se lo pase directamente a la manga Que lleva recién una semana con nosotros Pásaselo de 1,5 o no Y yo creo que Healer es prioridad en Progressive Aquí vemos el Fanker Ya Voy a ir armando esta mierda por mientras Puta el Vaz se fue ¿Qué estás Light? Bueno, no me parece Pero bueno El Vaz está otra vez en la Raid No lo veía Pero ya Dijo que se le cayó Vamos con el Light Si por lo menos vamos a darle un strike ¿Hola? 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 ¿Me escucha Navi? ¿Vaos mi rey? Vamos a darle strike a las nueve Este... No pico por ahora No, no es tranquilo Este es menos complicado Pico en la boca Es mucho menos complicado Es igual Mira, es exactamente igual que las nueve normales Solamente que las mecánicas Están toda la pelea Los fragmentos Vamos a tirar toda la pelea Aunque mueran las dos Igual hace el... Como cuando te tienes que... Estar adentro O salirse Oye... El Libon Lo empiezan a tanquear al medio Cerca de la orilla, ¿cierto? Sí, va, bueno Vale Mira, ahí me van a tanquear el boss Ahí me van a tanquear el boss Al principio Después de eso Vamos Vamos como círculo, ¿no? Exacto Exacto Yo voy moviendo la marca Tranquilo Chicos En la primera parte Nos vamos a ir Detrás de los bosses Así Hacia la derecha En el sentido del reloj De estrella Hacia la derecha ¿Ok? Después lo vamos a hacer Súper sencillo Cuando aparezca el escudo Vamos a estar Por acá Me van a posicionar el boss Por acá Cuando lo voy a tirar Acá Cosa de que Después Lo tiremos hacia la izquierda Y los fragmentos Vayan de estrella Hacia la izquierda ¿Ok? Hacia la izquierda También aquí Hay personas Tienen que haber personas Asignadas para cada dispel ¿Marca 3 o 4 personas El Libon acá? Cuatro Son cuatro Entonces Los colores van a ser Amarillo Estrella Círculo Naranja El rombo morado Y el triángulo verde ¿Ok? El que va a tener El que va a dispel Ya Vamos a hacerlo en este orden Dax Tú siempre vas a dispel A la estrella ¿Ok? Siempre Tienes que estar atento a eso Naranjo siempre lo va a dispel A la fein Morado siempre lo va a dispel A la viki Y verde siempre lo va a dispel A la viki ¿Ok? ¿Entendieron el orden? Les repito ¿Vale? Aguérdate Verde Wasa Morado Viki Naranjo Fenkir Estrella Amarillo El Dax Vale Vamos chicos Raycheck Y vamos a darle Tray nomás Eso si Acá no se puede pasar Un casteo de canto De la filia No Ni de las Así que ahí Posicionado Y yo Te voy a apujar Pero no tendrás Que estarle escaleando Porque los van a dispelar Ellos Y los dispelan Al mismo tiempo Es como Oye Ya saben El orden Siempre tienen Tienen que hacerlo En orden Tienen que decir Ya Están los cuatro marcados Y después Decir Ya Es vivo Listo Vale Vale Tienes que estar en el tranque Ok Va Voy a decirlo en nombre Primero Dax Dispelé a uno Cuando estén posicionados En estrella O cuando estén posicionados Al borde Primero Dax Así van En el orden Que se ve en el grupo Dax Después Fenkir Después Vicky Después Waza Waza Tú siempre vas a dispelar Al último Ok Ya Vamos chicos ¿Quién falta? Estamos listos Vamos Vamos Ojo con los casteos Por favor Ojo Los caster Siempre vamos a cortar La gira Los meleas Así Ah Son un poco Meleas Vamos Gira me pegui Porfa Vamos los fragmentos Muéanse Corte Vamos Vamos Estrellas 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 Vengan Fragmento Estrellas Lipon ¿Quién falta? El canuto Glenna Glenna Falta tú Glenna Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Atento Ya empiecen a dispelar Chicos Bien Rotten Bien Muy bien Sokeen Ah no Mago Alatz Alatz Vamos Sepárense No tiene que durar Rotten Lo quiero Corto ahí Vamos chicos Los fragmentos a la derecha Fragmento a la derecha Vayan Puncheater ¿Está mal estrella ya? Juanqueter Juanqueter Juanquen Ya empiecen a dispelar No más Tomo de nuevo Me cambio Bien chicos Ahora van hacia la derecha Ok Hacia la derecha Con los fragmentos Entren Hay que el de más Akira Están parejos Por lo menos Ya chicos A la derecha Los fragmentos Por favor Me lo van tirando Por la derecha Vayan 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 De uno Devin Mago Light Fenkir Go Ya Empiecen a dispelar Fenkir Quédate Ya dispelé Bien Yo quedo aquí al lado Cambio H con la bomba Váyanse Corte Casteo Vámonos Mueve lo tanque Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda 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 Me lo van dejando Por estrella El fragmento Chicos A la izquierda Oye ¿Qué parte de izquierda No entienden Los tanques Chicos? Pero si dije Izquierda Te afilo Vamos Cortele la alance Ya afilo Eh Wave Wave de una Voy a reivir un healer Fíjense Tienes Tienes Bueno Como ven Es demasiado sencillo Este boss Demasiado Tienen que estar más atentos Con el tema Los dispels Porque dispelaban Y volvían a recuperar El dispel Así que hagámoslo Empecemos a hacerlo Con calma Para que no lo vayan Desparramando Primero los DPS Bajarle El mismo La misma vida A Kira Uno tiene 9 millones Y el otro Tiene 7 Entonces primero Peguen la Kira Para que queden 7 Y ya después Van entrenando Para que queden En el mismo De nuevo La Kira Cuando empieza A canalizar Una habilidad No El que castiga Le empieza A cantar Esa no se puede Pasar Porque nos pega Dos kills Con eso Y el daño Dentro De cero Es que no debe De castigar Nada Porque somos Un montón O sea Todos deben de poder O sea Oye Los fragmentos Es de aquí A la izquierda ¿Cierto? Porque Mira Mira Primero Primero Lo que estoy diciendo Es en estrella El primero Después nos vamos Hacia la derecha El boss Me lo va moviendo De a poco A la derecha Cosa que El momento De tirar El escudo Quede por aquí Y nos vamos Hacia la izquierda Y así Van moviendo De estrella A izquierda Y así sucesivamente Va a tirar El escudo acá Nos movemos A la derecha Y van tirándolo Por la orilla El tema De los fragmentos Es que como Tiraron Un poco A la derecha Y después Se fueron Volviendo A la izquierda Tienen que estar Más atentos Con eso Si al principio Es a la derecha Pero tienen que Tratar de dejar Esta quieto Vamos Go Ir al principio Go Atentos Los fragmentos Los va a tirar Al tiro Vamos Vamos Por los fragmentos Vamos 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 Está bien Vamos Empiezan A pelear Listo Atenalad Interrumpen Interrumpen Chicos De cambio Toqueamos Va el Atentos Se parece Bien Ya chicos Atentos Los fragmentos Por favor Vayan 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 De estrella A la derecha Vamos Vamos Rotten Ahí Muy bien Dispel Cuidado No se vengan No se vengan Están disparciéndolo Vayan allá Concentrados Ahora Dispelé en WhatsApp Venkir Listo Cambio Chicos Les dije Que me lo tenían Que mover Hacia la derecha Y me lo están Moviéndose A la izquierda Van Entren Entren Chicos Igual que En heroico A esa parte Van Ya Ya Filo Estamos Moviéndose A la izquierda Así que Me lo dejan A la izquierda El siguiente Fragmento ¿Verdad? ¿Verdad? Fuerte en castigo La canción Bien Vayan a la izquierda A la izquierda A la izquierda Vayan a la fragmento Rápido I win ¿Para dónde vas? I win I win Ya Empiezan a espeler Eso quedó Aca En todo Las bombas Que se ven Vayanse las bombas Por favor Ya vamos A la derecha Vamos A la derecha Vamos A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Derecha Fragmento Derecha Fragmento Derecha Rápido Chicos Por favor Cerca de los fragmentos ¿Por qué me lo están Moviendo hacia acá? Ya Sácalo De ese círculo Chicos ¿Qué está pasando Con los tanques La verdad? ¿Por qué me lo están Moviendo hacia allá? La verdad No entiendo La verdad Porque tenía ahí El otro círculo Tendría que salirme Bueno El círculo Estaba En otro lado Así que Pero Por lo menos Faceamos Ah, murió un tanque Ya Voy a explicarles Totalmente De nuevo La pelea En la parte En la parte En la parte de los tanques No había nada No había un círculo El escudo justo Deslindaba Con la parte Onde tenían que Seguir despeleando Los fragmentos Y no entiendo Por qué Lo trajeron Derecho De nuevo Alrededor Alrededor de los fragmentos ¿Se entiende? Cosa que a la gente Cuando le toque los fragmentos Le queda al lado Dispelearse Y no tengamos ningún problema Y no se coman más daño Y no dispeleen mal Y todo eso Después Al momento de que estemos Posicionados como en verde Me lo dejan por ahí Porque el escudo Lo va a tirar en esta parte Y ahí Nos vamos a la izquierda Me llevan el boss A la izquierda A la izquierda A la izquierda Y después La gente se va Desde los fragmentos Hacia la izquierda O sea Desde la estrella Hacia la izquierda Dejándome los fragmentos Vamos Si esto juega Con Trace Tampoco lo estoy condenando Nos está costando Porque veo Que está costando Mucho costar Tienen que Asignar a tres personas Con tres personas Con signes Esa voy a Le corta y todo Vale Yo corto primero Vale Panchiter Slipon Y Canuto Van a ser los tres Que van a cortar siempre Asigne Ok Tu segundo Tu tercero Juan Tu vas a estar En caso extremo Vale Vale Canuto Activa tu micrófono Tu eres el tercero Vale Si Yo soy el tercero No hay problema Ah chicos Vamos De una Y avisen Si quieren estar Conjuntando Chicos Lo otro Para el tema De los fragmentos Para llegar rápido No destaqueamos Juan No se queden a rango No hacen nada Estos voces Si estamos cerca Juan Vamos Estaquemos un poquito Cerca Vamos Vamos Los fragmentos Vamos Los fragmentos Vamos Vamos fragmentos A la espalda Listo Empiecen a despelear Chicos Los fragmentos ¿Aló? ¿Aló? Canuto está acá Canuto está acá Canuto está en la mano El fragmento No Yo estaba en fragmento Yo no llegaba Yo no llegaba Pero te voy a cortar El Juan El Juan Se supone que tiene que estar El pala Igual Tiene que estar Los mele Vale Fragmento A la derecha Muevo Con fragmento Vayan Vayan a la derecha Sonecto Empiecen a despelear Los fragmentos Chicos Juan Cheater Listo Chicos No está nada A la derecha Tienen que dejarlos Stackeados Ok Muevanse Cortenla Allá Bien Chicos Fulkira Fulkira Le pegaron mucho A la otra Puerto Cine Chicos Los siguientes fragmentos Me los dejan en medio ¿Qué pasa con el Quiero ¿Se murió? No llegó a entrar Al círculo Tienen que cortar La LAD Si no No llega con nosotros No puede estar Taunteando Vayan los fragmentos Konami Juan Wen Glena Ya Empiecen a despelear Juego Cortenla Cine Ya Sockeo Voy Atrás Cortenla Cine Voy a soquear Al final Oh ¿Vamos a bomba? Esperamos el escudo Esperamos el escudo Y nos vamos a la izquierda Fue con bomba Nos voy a cortar Vamos a la izquierda A la izquierda De una Es un escudo Que tienen que sacarlo Desde el círculo Que está con los vidos Que están con los vidos Que están con los vidos Chicos Uno A la izquierda Las marcas por favor A la izquierda Vayan a la izquierda Falta gente con las marcas Tiren BLE Tiren BLE Tiren BLE Tienen que matar Nakira Nos están metiendo Muchos stacks No El tema es que la gente No se está ordenando Con los fragmentos Tampoco Bueno Siguen pegando No se mueven De una Bueno El LAT El LAT Como se llama Lo puede Lo puede Espeñar Espeñar Van de pelear Murió un healer Estamos llegando bien Por lo menos Akira Hay que bajarla Chicos Hay que bajar parejo Los bosses Aquí en míticos Súper importante Que salen al 30% Al 30% Va a bajar la tercera Por eso es importante Que los bajen Rapples Sobre todo Akira Porque Akira Mete un stack Y también La otra Vente un stack Son dos stacks Que se están metiendo Podemos Los que ya estaban Asignados Así Asigné Para cortar Que Otros Que pueden cortar Al LAT Porque ahí estamos Nos estamos Confundiendo Los caster Claro Que los caster Se preocupen De cortar Al LAT Nada más Mira Ponte tuyo Siempre lo estoy cortando Una vez Pero Tengo un corte De un minuto Yo lo corto Y lo otro Que Estamos Signer Que está cayendo Más rápido Que la mayoría Le esté pegando Al otro Porque estamos Con el Esli Oye Y lo otro No paniquen Siempre Está aquí A dos Solamente Se separan Si tienen Bomba Si tienen Los círculos Si tienen Fragmentos Si no No Se quedan Juntos Nos separamos Obviamente Cuando nos Absorde Y nada más Para que los Healers Nos puedan Levantar Esta pelea Si no me quedo Cosa hace Con cinco Healers Pero no Tenemos Healers Y de agua No tenemos El quinto El DPS No está mal Estamos Faseándola Relativamente Rápido Las mecánicas No las estamos Haciendo mal Las marcas Los fragmentos Necesito que me los Dejen siempre Por el borde Y atentos Siempre atentos ¿Cuántos somos De melee? Son varios Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Son más melee Que No, ando por ahí Ya Que los melee Nos preocupemos De Signer Y los rango A Kira Juan, no Porque al medida Que vamos moviendo El boss Los fragmentos Quedan demasiado lejos Siempre tienen que estar Al lado Donde están O sea Donde están tanqueando Los boss Me enredo a la puta madre Ya, vamos Full Kira Recuerden que el primer Focus es Full Kira Oye, al principio Siempre marca lo mismo Ya, atento Para cortarlo Un segundo Dale, dale Yo voy primero Yo voy peor Corto Vamos, está aquí Vamos, está aquí Chicos Cerca del boss Vamos, vamos Tengo marca Tengo fragmentos Así que no puedo cortar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vicky Maca Vicky Maca Vamos con fragmentos Dispeleen Dispeleen Van Chitter Dax Ahí Dispeleen Chicos Gracias 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 Haciendo Muy mal Está muy cerca De la parte Vicky Ándate con el Dax Y si pelea Entre ustedes Bien Amparillado Con eso Cort Ap Listo Corté Ya los fragmentos Vayan Salgan 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 Bien chicos Full cygne Full cygne Kira está muy bajo En comparación de cygne Bien tanqueado Lo dispel chicos Está bueno Bien Corten Corten a cygne No Pasó Corten a cygne Bien Ya chicos Al medio Corten al ad Excelente 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 Vamos adentro Muy bien Excelente Muy buenos cortes Viene fragmento Viene fragmento Viene fragmento Fragmento a la espalda Vayan 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 Fragmento Rápido Vamos Da uno Primero Dax Próximo corte Se viene Luego yo Corto Dispelé La quiero Bien No Fragmento Bien Chicos Voy a solkear El fondo Ya Bien Están pareja Corto Estoy con bomba No puedo cortar Corten ahí Vamos 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 Posiciono A la izquierda Esta Queda Vamos 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 Agarra La otra Uno Dos Tres VL Go Tengo que bajarlo Rápido Fulkira 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 Hay un nato Al fondo Corten la alad Fragmento Corten la alad Vayan los fragmentos Estamos todos los fragmentos Vamos Tengo para cortar Chico Vamos 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 Si entren No Dispelaron Super mal En los fragmentos Y aparte La Quedó Horriblemente Posicionado Debería morir A ver No hacia la derecha Porque quedó El borde Desocupado Ahí ya fue Error mío Acá Niño Acá El disco Empiezo De Inflar el Taino O Fulgar Acá Tienen las mecánicas Que ocupan Hay gente Que si uno Evoca Se muere todo Exacto Me importa Yo por ejemplo Me quedé con la Fulgar Ahí Llegando Ahí Venido por allá Concentrado En esa vez Usted Intenten hacer Lo mismo Con el app Vean el app 5 Que está Casteando Divina la web Y vuelve a pegar Intenten no lentearlo Que se acerquen los jefes Oye Oye Los que están He visto cuando Un fragmento Que de repente Pasado ¿Eso por qué es? Porque están Dispelando mal Lo que pasa Lo que pasa chicos Es que el fragmento Se pasa a la persona Que esté más cerca Exacto Pero cuando Cuando estamos Los cuatro Entonces tenemos Que estar separados No O sea Cuando Cada uno tiene uno Se tiene uno Ojalá O sea Cuando cada uno tiene uno Se pone los cuatro Apenas O sea La respuesta Es que cuando Dispelan a uno Te tienes que salir Rápido Porque si Dispelan al otro Y tú sigues cerca Te vuelves a quedar Con el buffo Entonces van a tener Que Lo que se tendría Que hacer Es avisarlo Dispelé a uno Y después Se espera Porque Ahí Cuando He visto que Dispelan dos veces Al mismo Y claro Dispelan a uno Y les pasa Al otro igual Bueno Es que al inicio Ahí Al inicio Ya Bison había dicho Los órdenes De como Dispelar Lo que yo he estado Viendo Es que siempre Al inicio Me están Dispelando al verde Entonces ya No se quien Dispelar No pero igual La primera vez Que se le hubiera En este trail Fue porque Había muchas personas Cerca y Independientemente A quien Dispelara Quien Estaba faltando A personas nuevas Si porque Se quedan ahí Dentro del área No sirve No sirve El más Dispel Por si acaso Vicky Si no No se puede No sirve de nada El más Dispel Acá Aquí lo que Tienen que hacer Es fijarse Que Cuando Dispelan a uno Si te toca Dispelar Como que Tienes que Trabajo De los dos El que Vayan a Dispelar Se tiene que Quitar rápido Y el Tiene que aguantar Un poco Osea Que fino Claro Claro Es correcto Bueno Ya chicos Vamos Esperen Que Dispelé Yo primero Para que El resto Yo soy El primero Con una estrella Así que Yo soy El último Voy a activar El micrófono Para que Me escuchen También Osea Voy a avisar Solamente Cuando empiezo A dispelar Agradecería Que también Avisen Cuando estén Agrupados Porque Digamos Que Hay muchas Cosas A la pantalla Así que Uno Se puede Equivocar Vamos Chicos Tranquilo Tranquilo Este va a ser Demasiado Fácil Bueno Volkira Recuerden Vayan 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 Los fragmentos Rápido Espalda Atento Uno Dos Tres Primer Dispel Excelente Vayan ¡Vayan! Yo corten Cambio Estoy Ito Corten Voy Yo corto El siguiente Signal Déjamelo a mí Que tengo Un minuto ¿Vayan los fragmentos? ¿Logamos? Algo Bien, bien, bien Posiciona a la derecha Uno, dos, tres, primer dispel Salgo Muy bien ahí, muy bien. Canuto, ojo por donde vas pasando Si, si, si Que estaba mal, pero me posicione mejor Adentro Adentro y corta Nath Está al ladito weón, se ve muy bien ahí Excelente chicos, full Kira No, Cygne, Cygne Cygne, Cygne, Cygne Corto Ya chicos a la derecha, vayan rápido Uno, dos, tres Lo tengo yo después Corto Corto Excelente Vayan a soquear Voy a soquear, voy a soquear que se ve más rápido Bien escudo, viene escudo Vámonos La derecha Salió el lad Está chicos a la izquierda ¿Quién tiene el agro de la otra? Yo Ya chicos, uno, dos, tres VL, go, los fragmentos de espalda Vayan, alad Vayan, alad Esperando, esperando Falta uno creo Uno, dos, tres Full Kira, Full Kira, Full Kira Entré Murió, murió, murió Puta, se murió el tanque de nuevo man No, me está metiendo muchas cargas Dale BR ¿Cuál tenías tú, güey? Tenías las dos Ya chicos Pero Kit se quedó con la otra Chicos, ahora la pelea es normal Es normal Si bien Soquea Soqueamos, soqueamos Vayan atrás, vayan atrás los fragmentos Rápido, rápido, rápido Hay Link, hay Link Aléjense Link Dos, tres Aléjense los Link, por favor Viene Ward, viene Ward Soquea ahí, por favor Vale, me reí Vamos al medio Después nos vamos a la derecha, ¿ok? Se queda Se queda Ya chicos, todo Está quedado, todo está quedado Vamos a ir a la derecha Al siguiente Adentro, adentro Entiendo, un minuto tenemos otra vez Por si acaso Recuento Vamos, vamos a los fragmentos ahí al medio Uno, dos, tres Ahora Muy bien Ya chicos, voy a soquear No tengo Link yo Uy, al otro lado Buenas Soqueo con AVI, excelente ¿Se parece? No, con esta Ahí está Te ayudas a que lear, te tiro Inner Raid, thank you Los fragmentos, atentos Cargar Los fragmentos van a la derecha Tratarlas y soqueamos Fragmento a la derecha Fragmento, derecha La derecha, derecha Derecha Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Uno, dos, tres Ahora Dispel, dispel Julio ¿Qué paso, un soqueo? Un soqueo Un soqueo El verde Sigamos, sigamos, sigamos No, perritos, no tengo res Ah, sí, sí, tengo No, tranquilo Weepemos Weepemos Para que alcance para dar un último try Weepemos, rápido No estuvo nada de mal ese try, chico Un poquito más de orden nomás Y estaríamos listos Yo siempre estoy sockeando, weón Pero ahí justo me tocó fragmento No tenía nada que hacer Igual, es el verga siempre iba yo Y estaba con fragmento al otro lado Pero todos tienen que estar atentos, weón Todos, no solamente uno Vicky Que venga, por favor Mejoramos la máquina de los De los fragmentos Estuvo mucho más ordenado Estuvo mucho mejor Sí, sí, sí No, weón, sí Eso es todo Eso es todo, weón La verdad, nada complicado este boss La última fase es muy fácil La primera fase es la más difícil, weón Vamos a darle el último try por hoy, chicos Para no quemar Digo que le demos unos 3, 4 Y ya tenemos nuestra bóveda de mítico Yo me quedo hasta que muera Sí, sí, sí Ya tendríamos bóveda de mítico Depende de lo que diga la gente Pero hay gente que se tiene que ir O sea, no sé quién tiene que irse la verdad, weón Creo que el FENKIR El FENKIR siempre se va temprano Caes usted cargado El FENKIR tiene que irse No se lo ocupe, compañero, si tiene trabajo Último try y no va rayos Vamos, tenemos mañana también Si quieren hacerlo Tengo duda porque Cuando bajó la tercera La tercera Valkyr Vi que alguien se llevó el agro De la que estaba casteando ¿Quién fue el que se llevó el agro ahí? Yo, yo me llevé el agro No, yo Yo me equivoqué, weón No, creo que fue de Bison Mira, el tema El tema Me fue la onda Porque por eso no se la quité a Mira Fui yo, weón Seicó el tema Cuando voy a soquear Yo soqueo en forma de oso Para que no me pegue nada Y resulta que el botón de la transformación A ver, búho Lo tengo al lado del del agro Y me equivoqué Por eso lo haría yo, weón Ya, ahí me descontrolé Porque quería llamar a esa A esa para que no le pegara ninguno Y no se la quité a Alena El otro Y le metieron los dos Llegó el otro Al momento de que bajen Tenemos que bajarlas Hasta el 15% juntas Pero después del 15% Cuando baje la otra Es Fulkira Fulkira Asignan Ni siquiera le pegan Ojalá Asignan Dejen a nosotros tres Con 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 Y Y Epsilon Que le estamos cortando No digo por eso mismo Es solamente cortarle, weón Porque a Samora no le pone marca A los tanques Como le pone Kira, weón Si, porque es Dos marcas A los que se reciben Si, si, si Mucho Mucho daño J, no estamos nada de mal Para hacer nuestro tercer try Cuatro try Weón, si que Este boss Es una mierda Weón, es igual a heroico Solamente que tiene Fragmento Y se descontrola un poquito No man Cuando caen las trenes Pero hay que controlar eso Y Vale No, gente Ya Fragmento Fragmento No a este boss Chicos Y nos destaqueamos Recuerden Siempre debajo del boss Corto Fragmentos Voy Uno Dos Tres Ahora Corto Cambio Corto Volkira, volkira Recuerden Ok, vamos Podrían darles ¿Qué fue el solo? Yo con eso Si, que le dan al cipón Corto Vale, cuidado Aywin Váyanse 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 Uno, dos, tres Váyanse Váyanse Los fragmentos Cambio ¿Qué está pasando Con los fragmentos? Aywin 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 Ya Dispelén Fanky ¿Por qué tiene marca El tanque? ¿Por qué tengo yo ahora? Ya Esperen las marcas Aywin Ven Aywin Ya Listo No Me mató Me quedé arriba El fragmento Oye Lo están haciendo pésimo Tiro hasta Fiat ahí Este Ya Este trade no vale Demole web Pedirle Rasa Muérete rápido Para que te tiran res Pulealo No seas algo Muérete Fanky Muérete Ya Dale res a alguien Al que sea Aunque sea bueno Que esté arriba Vicky Ya Vale Listo muera 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 Ahora Ahora si que lo hicieron mal El tema de los dispel Fue pero Brutalmente feo Dispeléano antes de que se saliera Ahí del área del bus Si Se metió en el frecuente Ahí está bien Párense rápido Por favor El tanque Si que no puede tener Marca nunca Párense Estaban muy cerca Estaban muy cerca ¿O fue el No Había una Dispelaron antes Dispelaron antes Creo que fue el Dispelante Oye Oye No digan No digan Espérate No digan A la una A las dos Y a las tres Si ven que no están Los cuatro Estaqueados Esperen Y ahí recién Empiezan a dispelar Incluso tienen que estar Estaqueados Ojalá Porque se estaquean Se mueven un poquito Para el lado Y no les va a llegar El fragmento Si están separados Ponte tú Va a dispelar a uno Y uno se va a mover Para el lado Y va a dispelar al otro Y van a empezar a hacer Pimpón entre ustedes Tienes que estar muy atentos Con eso Vamos Último traje chicos Bueno el DPS Está muy bueno Si Cortado Pago los fragmentos Vamos Esperen Esperen Yo caleo Yo caleo Fragmentos Vamos Ven Ya Dispel Go Listo Uy Ven 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 Bien Excelente Vamos Cambio Con esos círculos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Atento a los fragmentos Por favor Por todo el siguiente Vayan Panche y Terri ¿Querda a derecha? ¿De derecha? Si siempre estamos yendo de derecha ¿Por qué preguntan eso? Uno Dos Tres Buenas No se muevan hasta que los fragmentos se les salgan por favor Corto yo, corto yo Corto Signes están muy altas Yo corto las, yo corto las Yo corto las Y ahora full signes Me parejimos Corto Ya, atentos los fragmentos a la derecha por favor Corto el siguiente Corto yo, corto yo, corto yo Vamos fragmento a la derecha vos Listo, corto yo No peguen No peguen, no peguen No peguen, no peguen Dos Tres Acá, acá, acá En dos segundos tengo corte Corto Dispelen Dispel, dispel, dispel Falta un dispel Corto el siguiente Lo corto el siguiente Cambio Soquen, soquen, soquen Para no perder el La bomba que se vaya Váyanse la bomba El boss va a ir a la izquierda Acuérdense Corto Hay que movernos Hay que movernos Vamos Izquierda, izquierda, izquierda Derechito a la izquierda No, aquí donde estoy yo Se murió el Fanky Lo revío Tranquilo yo le corto las Corto el siguiente No, no tengo corte No tengo corte Corto el alas Izquierda, derecha Izquierda Aquí lo tranquilo Tranquilo Si tenemos el boss acá Te quito el boss Ah no, ya Pero weón Ya No voy a decir nada Vámonos Tranquilo También Recién me di cuenta Lo que está Gileando el WhatsApp Ya no No da por lo menos Para este boss Recién me di cuenta De eso Otra vez Cayó primero Sign en lugar De Kira Recuerden que Después que caiga No, no, no El problema ahí Es que No le corto el alas Va a curar A la pita Si, po Estaba Casteando Con el escudo Esto se está inmune Y le está curando Si no le corto el alas Y por eso Ese es el tema Ya, chicos Weyb no Es con Semilla Si no se fuera Le damos Si, bueno Cae el Chicos, continuamos el domingo Por si acaso Vale La va a dar domingo Y lunes Para ver Contigo Si, hay que hacer su momento Gracias chicos Que tengan buenas noches Buenas noches Konami Konami Soñale